Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum y vamos a poner las notas de referencia no sé si recuerdas Albino que estábamos viendo cómo Claudia Sheinbaum llegó a allá a Nuevo León y en ese sentido le abordamos con ustedes estos temas es una estrategia es un error bueno hay que considerarlo con cabeza fría no es un análisis con cabeza fría de fondo pues son las negociaciones típicas o sea ya fue Marcelo Ebrard Adán Augusto López Hernández y la propia Claudia Sheinbaum sin embargo cerca de Claudia Sheinbaum dicen que de que Adán Augusto operó en contra de Claudia Sheinbaum los los caloneos naturales que se están suscitando al interior de Morena por ejemplo aquí vemos claramente como Claudia Sheinbaum pues fue a un a una gira es a promocionar su imagen es lo que es nada más Adán Augusto en su momento fue a revisar el tema de la presa el cuchillo y las negociaciones que el presidente López Obrador le encomendó porque él es este secretario de gobernación y tiene que vigilar todo lo que está pasando en el tema de Marcelo Ebrard también fue a promocionar su imagen pero dice este la nota periodística que en el cuarto de guerra de Adán Augusto López Hernández dicen que no van a perder en contra de Claudia Sheinbaum y están haciendo todo por frenarla esto es obviamente una hipótesis una conjetura que se suscita en este medio de comunicación pero si nos vamos a los hechos Albino si nos vamos a los hechos el actuar de Adán Augusto y el actuar de Claudia Sheinbaum dejan bien en claro que se van a dar hasta con la chancla saludando al maestro Albino Córdoba te saludo con mucho gusto y agradezco tus excelentes comentarios también agradecemos que leen manita arriba que se suscriban a este canal y que compartan información para llegar a más personas hola qué tal Iber Alejandro amigas amigos que están en esta transmisión en vivo en directo el tema relacionado con Claudia Sheinbaum mire es la puntera de las encuestas y los sondeos de opinión luego está el asunto relacionado con Marcelo Ebrard que es el segundo según las encuestas y luego luego está Adán Augusto o Noroña no sé esas son las encuestas que conocemos entonces Claudia Claudia trae una campaña por supuesto ya quiere ser candidata a la presidencia de la república y está en su derecho y visita Nuevo León y dicen que allá operó Adán Augusto yo creo que Adán Augusto no tiene que operar en este Nuevo León en contra de creo que si hay un una una dupla de de corcholatas porque así se hacen llamar o así los han comentado creo que los que mejor se llevan son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto eh Marcelo no tanto Marcelo sabe que está difícil encaramarse y brincar los escollos el compañero Noroña pues hace su lucha bueno se destapó la güera Velasco ya que más podemos esperar ahora eh Claudia pues allá aunque gobierna el movimiento ciudadano el tiktokero Samuel pues bueno ella anda buscando lo que ahorita comentaba Iber promocionar su imagen porque pues ya prácticamente tenemos el proceso encima el momento de las decisiones está muy pronto o sea no no estamos hablando de todo ya nos faltan muchos mucho tiempo en su momento a lo mejor era aventurado ahorita ya no es tanto porque después de la elección de junio cinco creo que es cinco el primer domingo de junio en el estado de México y en Coahuila pues arranca la primera encuesta de Morena ¿Quién tendrá el primer lugar en Morena? Porque una cosa es lo que sale en medios de comunicación las encuestas eh pueden favorecer a uno o a otro aspirante recordemos que las mediciones en medios de comunicación convencionales no tienen toda la credibilidad que que querramos eso también es una realidad y que se ha cuestionado mucho a los mismos eh eh aspirantes presidenciales que por qué andan promocionando su imagen lo que pasa es que son funcionarios por ejemplo Claudia Sheinbaum pues es la jefa de gobierno usted y yo lo sabemos y que visita diferentes partes del país bueno pues anda buscando la manera de ser ella la candidata a la presidencia de la república por Morena igual anda Marcelo Ebrard creo que Marcelo un poco más enconado contra Claudia pero se me hace raro eso de de dar a gusto eh de que le haya metido la pata por allá en Nuevo León digo no me resultaría extraño si a voté pronto me preguntan oye y si le metió la pata pues se ve muy sonriente a Claudia no creo que le haya metido la pata y luego Samuel pues recibe a todos como debe ser es democracia es una democracia entonces creo que están los medios atizan la lumbre para que Morena eh llegue disminuido esa es la la opción de la oposición pero de la gente López Obradorista por quién votará eso si no lo vamos a saber hasta que salgan las primeras encuestas y hay que ser muy claros eh porque lo que conocemos hasta el día de hoy solamente son eh mediciones y encuestas de casas como no sé Massive Caller que es de un panista eh Mitovsky sabemos que es piranista eh el financiero no se diga eh SDP Noticias o sea conocemos puras encuestas que colocan esos números ahí eso también tiene un costo y tiene un costo político porque aunque parece no es que Claudia siempre ha sido la puntera eso es desgaste desgaste político propio de cualquier candidato o candidata o aspirantes si usted quiere y y claro tiene derecho a ir a todos lados donde busque promocionar y apuntalar su imagen pero los demás también y creo que hay alguien que le está apostando más al interior ahorita platicamos de eso eh el asunto de Claudia entonces no tiene nada extraordinario los quisieron parar y sacaron adelante esa inconformidad que se presentó ante el INE y luego en el tribunal electoral pues les tienen que dar frío a la derecha no tienen candidatos se imagina Lela Telles de candidata pónganla se las firmamos dónde dónde va a ser para firmar sí que sea Lela Telles es una perita en dulce Santiago Grill gris opaco cartucho quemado eh Beatriz Paredes eh Claudia Ruiz Maciedo Margarita Zavala no pues es que llegan hasta el cotorreo Magui Zavala candidata si no pudo en la vez pasada porque le detectaron todas las credenciales falsas entonces creo que Claudia hace lo propio Iber Alejandro y amigas y amigos súbanle al volumen chamaco no se escucha bien bueno ahí disculpen pero estamos son 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 si se escucha bien Iber si se escucha bien no te escuchas Iber si se si se escucha bien ya ya lo estoy monitoreando desde acá yo les voy a pedir de favor que también le suban el volumen a su dispositivo este yo ya arreglé el tema del audio no lo podemos subir más porque se va a saturar y va a entorpecer la comunicación súbanle a su televisión a su celular aquí está el botoncito de subir volumen y si se escucha bien y para muestra un botón aquí está el volumen a su audio no creo que le haya metido la pata y luego ahí está de todas formas aquí le voy a dar un plus de cinco esperemos que que no sature el el audio no entonces yo les pido de favor que que este que suban el volumen a su dispositivos entonces estamos aquí seguimos en vivo y es verdad Albino Córdoba es un tema muy interesante por el tema de las de las situaciones que se están generando propio de los de los tiroteos que miren ahí se se escucha bien se escucha bien si es que se escucha bien pero no entiendo que que pase y de repente siento que son bots que que este que quieren ahí tumbar la transmisión pero bueno ahora sí si se escucha bien entonces en ese sentido regresamos a la nota periodística Claudia Sheinbaum pues ha tenido un crecimiento que se ha quedado hay que decirlo estancado no él es una candidata que se queda estancada pero que aún contó y eso se mantiene como puntera y eso también es loable porque indica que no ha derrapado que su trabajo habla por sí sola pero bueno como como dice el presidente de la república Adán Augusto Albino parece que tiene otros datos y de eso vamos a hablar más adelante entonces en ese sentido Albino pues si hay una no una pelea es lo normal los tiroteos que van a ver entre todas las corcholatas y que son más visibles del lado efectivamente de Marcelo y viceversa también lo cierto es que Claudia Sheinbaum no no se no abona tanto a la confrontación y pues bueno Adán Augusto siempre se ha mantenido como un caballero respetuoso entonces eso es lo que está pasando no bueno y entendamos una cosa la carrera presidencial se abrió desde hace mucho tiempo con una finalidad bien clara no hay tapados ahí están los aspirantes y por el que usted es que quiera votar es correcto lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que tener nosotros los ciudadanos ustedes nosotros todos ser muy inteligentes porque esto de tirotear a alguien o sea por ejemplo los que son simpatizantes del compañero Noroña pues todo el respeto es el compañero Noroña es alguien que aspira y que dentro de de una democracia como la nuestra pues tiene el derecho a aspirar a aspirar a ser presidente de la república a ser candidato de esa misma manera bueno si me voy al extremo no el el Monri no el Monri es este dejaron que las prendas se cayeran y Sandra y él ahí no sé qué hicieron eh mujeres divinas eh entonces pero los otros que son serios son bienvenidos yo no tomo con seriedad a la güera Velasco por ejemplo ni al Monri pero tomo en seria en serio a Gerardo Fernando Noroña tomo en serio a Adán Augusto López Hernández a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum cada quien tendrá que convencer al electorado ese es el objetivo y nosotros debemos ser repito más inteligentes porque no podemos caer en la confrontación porque eso es lo que quiere la derecha nosotros apoyemos a quien resulte ganador o ganadora con todo porque así se construyen las grandes transformaciones no desunidos unidos si gana Noroña apoyemos a Noroña si gana eh Marcelo apoyemos a Marcelo si gana eh Adán Augusto apoyemos a Adán Augusto si gana Claudia Sheinbaum apoyemos a Claudia Sheinbaum porque al final de cuentas quien llegue es el que va a dar seguimiento a la cuarta transformación y tiene que haber un un voto masivo a Morena a lo de López Obradorismo por lo siguiente porque Morena y los aliados se requieren mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores porque entendámoslo no hay ni uno entre los cuatro que llene los zapatos de Andrés Manuel eso también queda claro o sea tenemos que ser bien claros y precisos ni uno solo llena los zapatos del presidente entonces a quién vamos a elegir ya en la votación lo veremos porque repito que lo que tenemos son mediciones pero no son precisas no son exactas y es natural eh que así sea por supuesto que acá en la parte de la cuarta transformación tenemos mucho más eh mucha más pasión mucho más fuerza que en los candidatillos que trae ahí la derecha eso queda claro pero recordemos recordemos por favor y esto lo tengo que remarcar lo tengo que decir si no le damos mayoría calificada al gobierno de la cuarta transformación quien sea candidato o candidata luego no nos quejemos porque estos personajes se han ocupado de frenar la transformación del país porque cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta no poder realizar una reforma al poder judicial usted cree que es muy difícil es sencillo tiene los elementos del conocimiento y la y la fuerza para hacerlo pero hay una situación muy lamentable el bloque de contención no permite la mayoría calificada o sea ahí es donde tenemos que estar atentos si queremos que el país cambie mire sin importar y si me cae bien o si me cae mal es de candidato a diputado de morena pete verde ahí va el voto vámonos claro que sea morena o parto del trabajo según como lleguen yo digo que llega a la coalición y no nos hagamos bolas porque eh la cuarta transformación requiere compromisos ideológicos firmes no tibios no personajes sin ideal que que digan no es que no llegó mi candidato o mi candidato entonces yo ya no voy a votar no al contrario sumemos unidad ante todo porque eso es lo que va a dar el resultado que esperamos todos los mexicanos y ver así es al vino córdoba vamos a pasarnos a más más información por supuesto a ver qué es lo que pasa